Con daño total resultó la vivienda asignada con el número 331 del pasaje Martín IV en la población Juan Pablo II como resultado de un voraz incendio declarado en la mañana de este miércoles. Fue a eso de las 9 horas que bomberos recibió el llamado donde se alertaba del incendio que afectaba a esta vivienda donde se encontraba una mujer de 26 años, aparentemente embarazada, quien fue rescatada por vecinos del sector. Una vez que llegaron voluntarios bomberiles, se inició el trabajo de combate del fuego, el que por fortuna no se propagó a la vivienda contigua. Al momento de la llegada se encontraba la dueña de casa, una mujer aparentemente embarazada, quien estaba desmayada en el lugar, se le prestaron los primeros auxilios y se trabajó en el incendio inmediatamente. A los segundos posteriores llegó la unidad B1 con personal, se declaró el incendio y se contuvo hasta la llegada de los demás carros al lugar de la emergencia. Hasta el cierre de esta nota se trabajaba en la determinación de las causas del siniestro. Más de 30 voluntarios de bomberos trabajaron en el combate del fuego, en tanto que gracias a su oportuna llegada al lugar del siniestro, fue posible evitar que las llamas alcanzaran la vivienda vecina, la que si bien resultó mojada no registró daños. La vivienda 331 en todo caso resultó con daños totales. Eso en su mayoría, en su totalidad prácticamente, de la casa del número 331. Ya logramos sí controlarlo para que no se pasara a la vivienda que estaba al lado, la continua. ¿Eso no resultó con daños? Daños menores. Fue personal de carabineros que se encontraba desarrollando el procedimiento de rigor por este siniestro que encontró en el patio trasero de la vivienda dos vehículos, uno de los cuales tenía en cargo por robo. Se trata de un automóvil Nissan totalmente desmantelado y de una camioneta que fue sustraída desde la calle Freire de los Andes, pasadas las 22.30 horas de este martes. Se están investigando de dónde podrían venir estos vehículos, ya que uno de estos móviles se encontraba totalmente desmantelado y otra camioneta que se encuentra sin nada, sin ningún rastro, nada. El único detalle es que no mantenía ninguna de sus dos patentes. Ninguna de sus dos patentes las tenía puestas en su lugar, así que personal de la sección de investigación policial de San Felipe está haciendo el peritaje de rigor para poder contratar la procedencia de estos dos móviles. Al interior del inmueble además se encontraron diversas piezas de vehículos, por lo que se presume que en esta vivienda se dedicaban al delito de receptación. La mujer que se encontraba en el inmueble al momento del incendio fue identificada con las iniciales RAVO de 26 años y se encuentra en condición de detenida. Ella habitaba este domicilio junto a un hombre, el que según versiones extraoficiales se habría dado a la fuga al momento del siniestro.